Viviendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aun eres mi necesidad Me alejo, seguro de que te olvide, no lo sé Tatuación de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo visión en tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alto ego Me voy, con otro amor en el corazón Me paro yo, seguro de que te olvide, no lo estoy Tatuación de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo visión en tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tanto aquel de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo visión en tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí 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 Me voy por dentro de mí No sé, no me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Gracias.